¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda tu compa Jessy López y... La baby, hola, hola. Somos familia Univision y hoy es jueves. Hoy toca ir a Rosacaluba Discotec. Tendremos especiales en la barra internacional, el chat de tequila y margarita, dos baritos solamente, cerveza doméstica, un dólar y además, todo mundo entra completamente gratis. Mayores de 21 años, espérate, eso no es todo. Estaremos regalando llaves porque este domingo... Calúa Discotec está celebrando su quinto aniversario y este domingo regalamos un carro. Esa es la manera de decirte muchas gracias por ir cada fin de semana a Calúa Discotec. Así que ya lo sabes, hoy jueves por la noche te esperamos con la Que Buena 94.1, el Que Buen Mix, tu compa Jessy López y el domingo. Con la jefa 107.9, Puro México. Así que ahí te esperamos, número telefónico 214-904-1111, hoy jueves con la Que Buena 94.1 y el domingo. ¡Se llevan el automóvil! Estaremos con la jefa 107.9, a mover las marchitas, mamacita, órale, sola, sola, ea, 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 ea. ¡Suscríbete al canal!